Estamos acá preparando todo, una vez que tenemos los chorizos, estamos cocinando, una vez que tenemos los chorizos ya preparados, cortamos el pan viejo, lo ponemos para tostar también, sin que se nos complique, ahí, verdurita toda cortada, así luego gente, hay que plasmarla sobre el pan, y cae, entonces se te cae y después morder, y ya los chorizitos en tu rato van a estar, así que un saludo para todos, aquellos que no los invitaron nunca a comer, ahí está el desgraciado. ¡Que pasa el desgraciado! Acá te paso más chicolazo con la terminación de lo que ha sido concluida la cocina del día de hoy. Listo, acá, como pueden ver, ya tenemos la terminación del plato, está todo listo, está para la envidia, loco, mirá, tomatitos así en rodajitas, ya directamente el pan tostadito, como pueden ver, ya vamos a poner un poquito más de pan, porque tenemos otros enviditados, un par de zorras, y bueno, ahora vamos a la mesa, que ahí está la Coca-Cola y los aderezos, perdónos. Y un saludo para todos, loco, y decirle a Martíniano Mogalina, el grato Duma, bueno, se murió, pero, que los hayas, pero donde quieran, loco, para conseguir ganar nada. Nos despedimos en el próximo programa, entonces, un saludo gente querida, un saludo. Gracias. Gracias.